No es como que ahorita voy a subir 3 a la semana, pero no voy a tardar más de un mes. Y espero tampoco tardar más de dos semanas. Espérenme muy pronto y cada vez más seguida. ¿Para qué digo eso? ¿Qué digo, comisar? ¿Hola? No sé. Hola. ¿Me mudé? No, es que... Diles. Se cambió de cuarto. Y tardé un año. Se cambió de cuarto, es que... Ok, vamos a empezar con lo que nos cuece hoy. ¿Qué? ¿Cómo han estado? ¿Qué dice la cuarentena? Hace un año que no subo video. Hace más de un año que no subo video, justo cuando dije que... No voy a tardar más de un mes. Y espero tampoco tardar más de dos semanas. Pero pues eso ya pasó. Las cosas quedan atrás. Y yo ya maquiando, ¿no? Han pasado demasiadas cosas nada más en este año. El 2020 seguí, ¿no? Es adoroso. ¿Alcohóles? ¿Qué si iba a haber la Tercera Guerra Mundial? El meteorito no cayó, pero ya están viendo ovnis. ¿Qué si Ching Kung Kua ya se murió? Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Pero todos en estas fechas estamos encerrados por la misma razón. Coronavirus. 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 Soy el rey de los virus. No ves mi corona. Si no tienes miedo es que no entres a tu zona. Con un estornudo te dejo en la lona. Me lleve conmigo unas 3.000 personas. Sí. Un virus que hace unos meses mutó. O eso es lo que se cree. Que este virus ya existía antes, pero... Se desarrolló y se puso acá mamadísimo. Y por lo mismo ahora todos estamos en cuarentena. Aunque yo creo que soy el único de mi pueblo que está haciendo la cuarentena. Porque todos andan en el parque. Y con la cuarentena han venido demasiadas cosas. Relaciones que están distanciadas. Gente que ya muere por perrear. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y sumarme un blanco. Gente que no ha podido ir a trabajar. O que está haciendo home office. Home office. Pero en lo que a nosotros concierne. Si es que eres igual de joven que yo. Son las clases en línea. ¿Qué pasa con las clases en línea? Bueno, que no sirven. O al menos eso dice demasiada gente. En mi caso no. No sé. Porque la neta no las estoy tomando. Lo siento. Pero al hablar de clases en línea. Se vienen con estos. Los tipos de maestros. Y los tipos de alumnos que están tomando las clases. Yéndonos más a las videoconferencias. Hay maestros que mis respetos están dando bien sus clases. Pero hay otros que... Bueno. Bueno jóvenes. Les traje un video. Como decía. Les traje un video para complementar el tema. Espero que les sirva mucho. Lo voy a presentar de una vez. Vamos a realizar paso a paso esta división. Y al final realizaremos su comprobación. Bueno miren. Yo les preparé una pancarta para que la entiendan mejor. Es una exposición en línea. Ustedes lo van a hacer también. Así tiene que estar. Eh maestra. Mmm. No, no me... No se ve bien la imagen. Lo podrían matar. Mejor a... A Classroom. Chicos. Saben que yo no se ocupar esas cosas del Classroom. Entonces. Si no pregúntenle a su amigo el que tiene buen internet. No que ustedes están en su pueblo. Que ahí le tome screenshot. Bueno chavos. Este... La tarea de hoy va a ser que me dejen un resumen aquí en el Classroom. Ustedes ya saben cómo entrar. Eh... Me van a decir cómo funciona el fútbol. Que es una pelota. Cómo se patea. Un video de ustedes pateando una pelota siete veces. Y corriendo cinco kilómetros. Pero me editan el video. No tiene nada que ver con educación física. Pero me lo van a editar porque si no. Pues yo no lo voy a ver. La verdad. Tengo muchas cosas que hacer. Profe. Es que no se ve. Cómo no. Si ya tiene la cámara activada. Qué raro que la tenga activada. Si yo ni cámara tengo. Es que necesita cámara. Porque si no. 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 Pero si yo voy con los maestros también están. Y no creo que tengan para una cámara. ¿O a poco sí tienen para la cámara? Buen día jóvenes. Hoy vamos a ver. integrales derivadas del sol. Hoy vamos. Hoy vamos a ver sumas. Esto lo vimos la última clase. Pero. ¿Qué fue? Es que. No lo estás diciendo bien. No. Por eso. Mejor. Dime qué hacer. O sea. Yo no. O ven a hacerlo tú. No. Es que te puedes decir de dónde. No. Pero por eso. Yo lo estoy intentando. Bueno. Y como pueden ver. aquí está la respuesta. Eh. Profe. No se ve. Mueva la cámara. ¿Para dónde? Para la izquierda. Eh. Ahí está. O. Ahí ya se ve. Eh. Ahí me pasa la respuesta. Profe. Pero no entendí la evidencia. ¿Cómo hay que hacerla? Ahí está el PDF. Jóvenes. Pero. No. No puso. O sea. No. No. Ahí en el. Lean el PDF. Ahí van a ver que ahí está todo. Pero. El PDF. el PDF. No. 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 se hace el segundo método de rasbados. A ver, profe, 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 se me pone pausa tantito. Estoy haciendo mi título, estoy haciendo lettering. Por favor. Ey, chumaco, ya no abraste tus calzones. ¿Ya me sacas de la basura? Ey, responde. Ahí voy, mamá. Estoy en clase en línea. ¿Cuál clase? Ni qué, nada. Ándale. Y luego me sacas de la basura. No, es culpa. Es que, mi mamá, pues... Ey, ¿cómo vas? Ahí voy, mamá. Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la... Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Como les decía, el nuevo método de videoconferencia por la cuarentena. Así que vamos a empezar un nuevo tema de la clase pasada que fueron, pues... los raspados. Sí, lo vimos la clase pasada. No vimos la clase pasada. Sí. Sí. Ahora, por favor, abran su libreta y... Pero después de eso, ¿qué vamos? ¡Ya cállese! Ey, ya vayan de su música o apagan el micrófono. Ey. Ey, lleva en pedo. Ey. ¡Ya lo cállese! Bueno, y empezamos con... No, es que ya vi cómo está, pero no me deja. O sea, creo que me tiene que ver el maestro, pero... A ver, falta que hay una cámara. Creo que ya me veo. No estoy seguro, pero creo que... ¡Profe! ¿Ya me ve? Sí, apague su cámara, por favor. ¡Ah, no es con cámara! Sabemos que es muy complicado estar aguantando esta cuarentena, pero ya falta poco. Al menos en mi caso, ya el primero de junio, ya entro de nuevo. Hay que verlo del lado bueno también. El mundo se está dando un respiro. Vi un video hace poco porque soy muy listo y veo videos en Facebook que muchos animales que no estaban en varias partes están regresando y eso me pone muy contento. Hay quienes jugaban videojuegos, hay quienes estaban muertos en tarea, hay quienes de plano no están haciendo nada, hay quienes se pusieron a hacer ejercicio. Yo te digo, haz lo que tú quieras, pero no te me estreses, crack. Bueno, no les voy a prometer cuándo voy a volver a grabar un video. Espero que no sea tan tardado como el anterior. Menos de un año creo que sí voy a tardar. Pero pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado un poquito al menos. Sí, les puedo decir que ya regresé. Voy a empezar a grabar un poquito más porque tengo un poquito más de tiempo, entonces no es como que sea el güey más ocupado del mundo, pero de todas formas. Bueno, amigos, se me cuidan. Pasen una bella cuarentena. Me saludan a sus jefes. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!